Voy buscando, buscando un amor Obsesionado, en busca de un amor Por más que te he hundido, finalmente yo saldré A la superficie, con ganas de volver a encontrarme Buscando un amor Buscando un amor Voy buscando, buscando un amor Obsesionado, en busca de un amor A la luz del día, o a plena luz del sol Cuando el cielo caiga, con una obsesión Seguiré buscando, buscando un amor A la luz del día, o a plena luz del sol A la luz del día, o a plena luz del sol